qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar bienvenido sean en esta ocasión quiero aprovechar para saludar a los que nos comentan y ver si los podemos atender a todos verdad vamos a ver empezamos con josé lópez bien reciente nos ha comentado el último vídeo donde nos dice que los animales son bonitos que siempre nos ven pero si nos hace una crítica constructiva dice que el vídeo nos quedó movidito y empañado vamos a corregir eso entonces maynor morales dice que chuladas de vacas guión queremos saludarlo a ver si nos estás oyendo maynor morales bueno yo pensando que es menor que yo no lo trato como señor señor maynor morales gracias por estarnos viendo freddy ramírez siento que freddy ramírez nos comenta bastante siento que este nombre lo he visto o puede ser que hayan varios freddy ramírez y si pone eso de que lo bueno cuesta lo barato sale caro dice estamos bastante de acuerdo alfredo pineda también dice chulada de vacas gracias alfredo pineda lo mismo harvey hernández espero haberlo dicho bien y nos saluda y también dice que chula para creo que en varios países iban a entender cuando nos dicen así que chula esta no es una palabra que suene rara creo que en honduras guatemala méxico creo que nos referimos a lo mismo y como aquí respetamos y podemos cualquier todo tipo de opinión sea a favor sea en contra sea crítica constructiva o hasta donde nos despedacen por ejemplo que un amigo neftalí molina nos dice que se le hace extremadamente caro un animal de cuatro mil o seis mil dólares eso es lo que la pina y pues él tendrá sus razones para opinar de esa manera y se respeta de hecho él complementa el comentario así en esa cantidad se pueden comprar cinco vacas paridas y luego un comentario jocoso dice que esos precios de cuatro mil o seis mil ya parecen precios de carro o casa y finaliza en colombia y mejor ganado y más barato ahí está ese es el comentario y bueno hay que comprobarlo hay algunos amigos de colombia que nos ven que nos dicen sólo que hay que recordar una cosa recuerden que siempre de donde se produce un asunto sea cual sea siempre será más barato que el país que lo importa es decir si el salvador importa animales de colombia pues el sobreprecio que pueda tener ya ha incluido los aranceles o el precio de importación eso hay que tenerlo en cuenta es como que me dijeran en venezuela es más barato el petróleo pues claro la gasolina y verdad aquí tenemos que importarlo todo eso solo es para explicarme de ahí pues sólo comprobar lo que dice el amigo a cual pues hay que respetarle lo que dice wilmer y nestrosa dice te creo amigo yo he visitado haciendas donde hay genética muy bien gracias por creernos verdad aunque la idea no es en sí que nos crean pero nos alegra cuando nos creen sino que vean y aprecien el esfuerzo que hacemos por compartirles la información que vamos recopilando jose romero jose romero dice yo sé que lo bueno es más caro y el ganado de buena genética es caro es que muchos están de acuerdo con eso y vamos ahora con uno de las que nos dan duro nos hacen pedazos verdad aquí el amigo josué gómez y por cierto el amigo anterior neftalita de acuerdo que está bien amigos también a ustedes de hecho los necesitamos bastante porque así es como se aprende y eso es como le dicen a eso democracia dice dejen de dar propaganda a ganaderías que venden genética acérquense a ganaderías pequeñas y dense cuenta de la realidad que por cierto somos la mayoría de cero luego pone algo que a otros me lo han dicho la mayoría de personas que tienen genética son de personas que ni siquiera viven en eso tiene razón josué gómez de hecho no fuera cierto lo que él dice yo me hubiera comprado en internet pero como decían los abuelos de donde tela si no hay araña pero que yo no puedo no quiere decir que nadie más pueda o sea hay otros que sí y quiero recalcar otro detalle y esto quiero mencionar en las estadísticas que tenemos comentado de las personas que nos miren las personas que nos miren la mayoría y cuando digo la mayoría no es ni siquiera el 50 más 1% es el 70% de las personas que nos ven nos dicen aquí las estadísticas de youtube están en estados unidos entonces nos ven más en estados unidos y el segundo lugar el segundo país que más nos ven tampoco es el salvador el canal es de aquí de El Salvador y visitamos ganaderías salvadoreñas pero nuestro público la mayoría no es de El Salvador ni siquiera el primero ni el segundo lugar El Salvador está en tercero como de los que nos miran así que aquí en El Salvador vamos por la calle somos unos perfectos desconocidos pero Estados Unidos primer lugar y el segundo es México y luego por ahí Honduras, Colombia después por eso les quiero mencionar y por eso quiero mencionar que está el amigo Fosue Gómez pero gracias gracias a tu comentario es muy muy importante de otro video por ejemplo Edwin Barías le gustó uno de Guirolando que subimos gracias Edwin Barías espero que se me quedó que bueno hubo un comentario bonito así para ir que no sea golpazo otra golpazo sino que después de un golpazo que venga uno solo aquí otro amigo Fuentes 503 en lo que nos pide es el precio específico de un animal ya vamos a tratar de contactarlo creo que de un caballo y gracias también por lo que han apoyado los videos de caballos y los videos de cabras por ejemplo Evangelista Carmelo Antonio Pérez le ha gustado el de las cabras que hemos subido igualmente Walter Portillo de unos borregos les agradecemos porque eso nos hace ver que tanta variedad tenemos que seguir poniendo de este tipo de videos Oscar Mend me imagino que es Mendoza un amigo que desde hace mucho lo he visto por acá ahí me corrige y aquí algo de los precios dice lo de los precios cuando lo das haces todo fácil y él dice que esta es la razón por la que quiere que nosotros digamos los precios porque eso de preguntar a veces ni contestan o cuando lo hacen ya perdió el interés dar precio o ya perdió el interés dar precio fomentar la competencia y beneficia al ganadero muy bien lo vamos a tener en cuenta lo que dice el amigo Oscar digo Men porque hasta ahí llega pero imagino que es Mendoza Javi Durán lo que dice Javi Durán es que el precio de 900 dólares si le gusta ok si puede ser más accesible vamos a ver Oscar Valle dice Oscar Valle la verdad la genética tiene un valor más elevado pero en unos corrales venden genética con muy pocas cualidades ganado bastante longano y sin características lecheras ni cárnicas es decir solo están vendiendo las razas sin cualidades durísimos Oscar Valle durísimo pero bueno quienes ya han comprado es quienes pueden decir acá ¿verdad? quienes pueden decir si de cierto a mí me vendieron esto así pues ustedes digan los que ya compraron si realmente es así como dice Oscar Valle porque yo no puedo confirmar ni de virtual porque yo no he sido comprador solamente hemos mostrado aquí los animales Hooplait Len me costó pronunciarlo Hooplait Nen Len él dice que está de acuerdo con la buena genética y que esa cuesta mucho y dice esto y ya ven como varían las formas de pensar prefiero tener dos de buena genética que diez de mala genética lo malo es que mucha gente le saca provecho y dice lo peor es que no contestan para cotizar y si no contestan pues que no lo hacen de muy buen humor y no quieren dar información bueno él sabrá él sabrá la experiencia que habrá vivido y como les digo vemos nosotros respetamos eso porque todo cada quien pues tenemos algo que contar y eso es lo que estamos viendo déjenme ver pasó al siguiente comentario Giovanni Benítez dice bonitos toros Pascual Lucas García nos hace una pregunta es bien difícil para mí pero sé que tiene respuesta dice quiere saber cuánto es el precio por libras de los toros y que cuánto sería en quetzal es lo último pues solo es de hacer la conversión de dólar a quetzal pero de ahí si es por libras eso sí aquí me van a ayudar algunos y así es como trabajan ustedes o cuando venden un toro es por peso ¿verdad? según cuánto pese así es como será así es que buen tema buen tema aquí el que nos ha adoptado Pascual Lucas y voy a mencionar un último porque ya se me está terminando ya casi un minuto me queda Héctor Guevara la pura raza de esa muy buena calidad de ganado muy bien espero haber abarcado muchos con los que queda mal pues me van a perdonar y reiterándoles el agradecimiento por el apoyo que nos han dado como penal hasta este momento vamos a tomar en cuenta sus sugerencias solo tengamos paciencia la paciencita que ya ahí cuando vengan a sentir vamos a estar complaciendo muchas de las cosas que nos han estado pidiendo ustedes en este transcurso de los años así es que llámenos sigan escribiendo en la caja de comentarios ya ven que ahí me vacía ahorita para que vean que si los leo lo hice acá y que no le tenemos miedo a los comentarios soy Ricardo Escobar y en nombre de Cristian Quintanilla gracias por vernos en este su canal El Salvador en el Campo hasta la próxima